Qué guapa esta skin de gragas Mola mucho No digáis nada No hay ruido ¿Qué están tío? ¿Nos han invadido o qué? Yo creo que sí, pero por aquí le espiamos ¿Nos espiamos aquí o qué? Aquí, en esta, en esta No hay ruido ¡Le pillo! ¡Dios! ¡Mi cruz histórica! ¡Ah! ¿Seguimos? No, no, yo me piro No he tenido vergüenza Y no he tenido vergüenza Me tengo hasta TP, ¿verdad? Sí Vamos a gastarlo rápido Se ha muerto Ibai en bot ¿Quieres dejar de mirarme mi línea, tío? No, bro Vaya ancla, Skyn Era el 2-0 ¿Cómo que vaya ancla, Skyn? Yo, del ancla soy yo Ah, perdón, Skyn Eh, podemos ir, eh He troleado, ya está, sin más Ahí va Ahí Troleadita Fua Cómo me apetece jugar un dragoncito, ahora que lo han bufado Me lo juego luego ¿Puedes Mulder? Sí Ah, pues venga, Revena, juega una partida de 40 minutos ¿Otra? ¿Otra? No, no, porque yo pillo las marcas antes, tío Yo no... Soy un gigachat ¡Joder! Es imposible agitar con Anivia, eh De verdad, tío Tenía que hacer un rework a los autoataques Al rise, ¿no? Jcm Gumbajo PR Es un economista La vida transcurre con rapidez Joder, tío, me estoy poniendo muy nervioso, eh ¿Qué te pasa? No doy un last hit, pero es imposible Ah, pero Anivia O sea, que raro verte con Anivia Es mi main Ah Está bien Vamos a base, yo creo ¿Vienes? No voy yo Le doy 100% la Q, eh Espera un segundo, estoy ocupado ¿Qué? Está pusheando, eh Cuando me haga por estos minions Voy a doble gankeo por los dos lados Hostia Te ha dado en mi vida, eh Y me ha dado igual, eh Hostia Vale, Reven, tenemos un problema Que me ha tragado Vale, Reven, tenemos un problema Qué cojones Hostia Casi me muero, tío Se me ha ido el oxígeno por el otro lado ¿Por? Oh, era muy difícil lo que he intentado Ver, eh Me han cagado la torre Que se lo viera yo Ya he ido Ay Chicos Faltó el Clash Factor, bro Lo que Fua, tío Qué locura Mira el dragón, eh A nosotros a uno de vida No te voy a faltar mal Nooo No lo harás, no No, la Golden es aquí Pues mira, estoy muerto Tiene unas horas de pegarte una W O sea, me tengo que ir que me va a matarte una, eh Me quiere tirar una W a la Lilia La Lilia está ahí Está ahí Slow push Hostia, tío Locura Voy a, voy a, voy a cojar Mira, te digo una cosa, me he encontrado la lagrima luego Nada, no se vea Todos estamos conectados Gua, tío En medio se han ido todos a uno de vida, eh Qué duro ¿Por qué seis, tío? Podemos matar, eh Podemos matar, eh Podemos llevar Vasos primero Vale Eh, ¿puedes tankar? Sí, estaré vigilante Ha muerto un enemigo Adri, le vas a dar un espadazo para llevarte la kill Sí, ¿por? Sí, ¿por? Te tenía que tirar el cular Hostia, no me lo creo Hostia, podemos ir aquí, podemos ir aquí, está en tope el junga Vamos a no dejarles entrar en wave, porfa Adri, peleamos, eh Vale, espérate, un segundito ¿No me mates? Hostia, puta, tú La cagado de sobrevivir No sé dónde está La rexai reseteó, ¿sabéis algo de ella? Vale, el de la tope, creo Vale, aquí está Tengo agachado a veces, Ken Vale, eh No tengo mucha vida, eh A mí me molaría irme Tengo placa aquí, así que Ya no pushamos esto, ya está Además es canon, ¿no? Sí es canon, vamos a dejarla Bueno Se está haciendo los kevins, eh Realmente Vamos pa' atrás ¡Onda! Te sube la línea ahora En verdad, eh Yo creo que están muertos, sí Hostia, Quentin A ver, que gaste la W El de esto ¿Le puedes meter aquí el gancho tal vez? Dios No hay hueco Ya, ya ¿Ahora? Ay, no mato a la Lilia de Milagro ¿Lo matas? Ah, lo he jugado mal Lo he jugado mal No se me ha canalizado la Q No sé por qué no se me ha canalizado la Q Ah, es doble kill, es doble kill, está bien Vale, lo he jugado Mátalo No De milagro La Lilia ha quedado un quinto Te tengo que atacar al minion Entonces lo matabas tú De hecho, tío Bueno Nada, ya, pero No he mirado la mía No he tirado la Q No, no, si le decían a Adric Que la mataba sin huir Pues puede ser Eh… Vale, tengo que un knight ahora A ver si la puedo guardear y no estará la puta Mira, mira, mira Eh… Es aquí la Lilia Están en la mierda, eh Sí, ahora tengo ulti, ahora podemos enterar del tirón Sí, cuando vengan te tiro Tengo ulti knight y me he hecho un solar y sin botas Y me la ha sudado completamente Vale Vamos, vale Voy a guardearlo Vale No he tirado en flashes, ¿no? No, bueno Y aunque tengan, no se escapan, eh Es que aquí, es que No lo llevas, ¿no? Yo sí que tengo voz Aquí podemos pelear Estoy lejos, eh Estoy lejos, estoy lejos Pero mira dónde está la wave Gracias, Johnny, muchas gracias ¿Cómo me saca lejos? Bueno, me saca un minion Vamos a esperar a que vengan Están perdiendo mucha experiencia Son nivel 4 y 5 Soy 6 De hecho, si quieres pushear, matamos Pero bueno, si no, que no jamás Quiero hacer slow push y debiamos en esta oleada Ya está Yo puedo venir, pero tengo poco mana Hombre, si vienes es god, eh, Reven Mira, es que… Estoy yendo, a ver si llego Te los oleas tu casa Sí Había un pink Un enemigo Vale, pues, eh No, no da igual de igual, nos seguimos Hostias Oye, eh, la Lilia es muy pesada ¿Me sacas? Gracias Buena, 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 buena Oh my god, distinto Vale, Lilia en medio Bueno Tú vas volando A ver Vaya derrope Estoy subiendo Winding Bueno, se mete por ahí Sí, no, es muy pesado, tío Todo el rato lo mismo Pero bueno No es buena, eh, o sea ¿Tenemos jungla? ¿O está feca aún? ¿Estás creando el photoshop? Eh… Acabamos de ganar, o sea que sí Está justo ahora Le está ganando Smulder a Reven, eh Lo digo porque lleva llero en todo lo bordes Eh… Cuenten, cuenten Yo voy volando ¿Vienes? Sí Y he jugado uno para dos Subo, eh Mira, va a quitar el ward scale No llego, ah… Qué pena Te lo he liao Lo siento Chicos, dive Si veas abajo… Ah, no, ahí está en top No, no Es que él no dice a dónde va Wait, wait, wait He dicho… A ver, he dicho subo antes, eh Noo Sí, sí, he dicho subo Me cago en la puta Sí, está de morcibeao Puto pájaro lento Tengo Solari, es que ahí nos ha podido evitar un poco hits de torre y tal Vale Pero bueno No tienes ulti, ¿no? Oye, cabrón Hombre, no Me muevo aquí y no me voy a llevar nada Aquí se taxea Si le puedes dar al Nasus… El smulder os puede ir, eh Mmm, vale Voy a guardar morella ¿Qué, voy? ¿Medio o voy arriba? No tengo ulti, eh Hostia Nada, ¿no? No tienes tanto daño Cómo le gusta Sky en la Kalista, tío Es impresionante A ver, y más sin jungla Sí, voy a jugar agro ¿Se han ido? Sí Sí, estaba en el de vida Buena, Zaytor, por cierto Claro, hombre El fraude de Reven en el que no ha hecho nada en la jugada Bueno, probar mínimo Yo, tener prío, moverme, nada Ey, os baja el dragoncito, eh Yo pío, 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 pío Tu equipo ha destruido una torreta Hostia, eso ha sido duro No tenéis misión aquí, es que hay Sí que he subitado Ah, sí que tienen, eh Espera, espera que vengan, espera que vengan mejor Que vengan ellos ¿Vamos a por Lilia, maybe? ¿O a por KingC? ¿Me voy? Joder, vaya puto ¿Puedes pegar, maybe? Pues si lo he jugado clínico, pero bueno Me cago en su puta madre No había nada que hacer Vale, Adri, te los matas a todos Te los matas a todos Tengo dos de vida Tengo que pillar reset, eh Si no pillo reset estoy muerto Vale, el TDF está aquí Vale Anda Es que ahí vienes Madre mía Estoy lejos, está mandando TDF Yo estoy llegando, Ibai No me jodas, no tengo rango No me jodas, no tengo rango Si se queda ahí, está muerto No se va a quedar Puto minion este, déjame pa Voy a tirar TP en medio Hay que haber dado a lo gancho En verdad, acá vamos lo que pensamos Lili a medio Bueno, me ha tirado una W al menos Vale, que si, es que Estamos esperando A ver A ver, podemos ir A ver, podemos volver Lili a estar en los Kevin Podemos volver, Bot Vamos Drake Yo haría Bueno, vamos Bot Eh, matamos Drake Y ya, rotamos Lili a me ha tirado una W desde ahí Es que en Bot matamos muy fácil Tío, la Lili a hermano sigue aquí Está aquí dentro, eh Qué locura lo que me está haciendo esta Lili a tío Qué le pasa Me matamos en Bot Vamos a por esta Pero estás seguro, ya acabo de ir a nadie A ver, quizás se ha ido ya a jugar Vale, ahora hacemos Drake O sea, lo que sí que había era un guard Reven son las voces tío No, bro, me está tirando bolas tío No estoy paranoico No, no, no es drakes No, no es drakes Vamo' pues yo no más si voy Drake Tío, todo este tiempo estaba jugando a la LoL porque jugaba con pantalones largos, tío, tenía calor ¿Anda? ¿Serio? Pero que se... o sea, luego hablamos de Ibai de superstición, ¿sabes? Te lo juro, estoy jugando como full clean. Pues cuidado con el chandal que me manda yo. Muy loco, en verdad. ¿Cuánto vas a reír de esa hora, no, Raven? Ahora no dice nada, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda! Sube. Eh, no, no, bien, bien. Está redimido. Habría que hacer heraldo, tío. A ver... Esto es risky con cojones, ¿eh? Lo van a mandar aquí. No, no, no. ¿Tienes TP, Quentin? Yo sí. Me agrada hasta arriba. Mierda. 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 No hay ningún TP de nada, ¿no? Está en top. Está en top, está en top. Aparte, STF está en la putísima mierda. Sí, estaba Lilia. Está muerta. ¿Tú estás, Caen? ¿Quieres, Vene? Yo puedo venir, ¿eh? Vale. Le tengo unas ganas al caballo ese. Caballo. Te la voy a matar al Nasus, yo creo. ¿Dónde está? Me he perdido. Hola. Ha ido a los estos. Mira, mira, mira. Atene Ignite. Buena, Adri. Es que agujea… ¡Ah, tiene Ignite, tío! Ibai, Ibai, Ibai. Ayuda. No se ha visto, no se ha visto. Estoy contra Nasus. Hostia, no os lo vais a perder. No das una, tío. Tienes en bot kill, tío. Me cago en la puta, tío. La mato, la mato. Eres un hijo de la grandísima puta. Pero me has vendido, estábamos juntos con la Lidia, ¿dónde te has ido? Lidia se ha ido y yo me he ido con Nasus. Pero me la he encontrado. Te he ido a ayudar y me he encontrado a Lidia. Es que Lidia se había ido ya. Me la he encontrado, la tenía encerrada. Ahí casi le meto el Solaria, es que hay en qué putada. Ay… Haría cambio de línea ese skin. A ver, ya, hemos hecho el Drake, tal… Yo pensaba que Reven ganaría la línea, pero está perdiendo contra un smolder plata. Pero yo no estoy perdiendo la línea, ¿qué dices, tío? Le saco un farmeo y he romeado siete veces. ¿Qué dices? No, algo así. ¿Me has romeado tú? Yo no te he visto en bot, eh. Eh… Porque he romeado a Top y a la jungla y me han gankeado diez. Te han gankeado diez. Hostia. Es verdad, eh. Me han gankeado como 15.000 veces, tío. Esos son factos. Aparte, soy de late game, chicos. ¡Ey! Estoy jodido. Fua, tenemos un problema, eh. Este smolder. El viento invernal. Ah! Fua, que… Qué? T— Hostia! Este smolder, este smolder, se ha muerto de milagro, tío. Se ha muerto de milagro, tío. Es que lo gaste antes con Tator y fue lamentable. Te salvo, no te preocupes. ¿Qué podemos jugar, tío? Podemos jugar a la torreta de tier 2 de top. Y podemos pelar en medio. Smother tiene flash. Yo estoy yendo. No, no tiene flash, cien por cien. Piper. ¿Que para este? Voy a ir abajo. Gente de Rek'Sai es una cosa. ¿Va al TF? No. El TF no tiene flash. El TF no tiene flash. No saben que estoy aquí. Lo que juego que es. Joder, siempre tienen flashes, tío. Flashes. Nada, lo que se juega contra Rek'Sai es el Urgot, pero yo con Urgot soy extremadamente malo. No se juega en Bielorrusia. Bueno, es lo que saca Reven muchas veces que tiene razón. Tampoco hay… Aquí matamos, es que hay en 100%. Tengo TP, eh. Aquí matamos 100%, eh. Va a limpiar, pero va a limpiar. Quiero el rojo. No tiene ulti Lilio, de hecho. Vengo, I'm coming, eh. No se me esperan. Mira. Estoy yendo. Aquí, está en el rojo. ¿Quieres venir? Me roba los minions en vez de tirar las niñas. Fijones. Hostia. Yo he stuneado, eh. Locura. Le doy a ciegas, le doy a ciegas. No, 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 no. Le he dado, eh. No, 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 no. No, 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 no. Voy, voy, eh. Tengo una cosa que hacer y vengo. Muy frío, chicos. ¿Dónde está nuestro jungla? Hola, hola, hola. Pues estamos haciéndome dragón, Quentin, tío. Te he visto en medio, hola, hola. Ha venido a robarme un canon, tío. Y encima ni me lo ha robado. No tengo smite, tío. Vale, va. Dios, estos cascos son. No piliteadas. Vale, defiendo abajo. Sin más, ¿no? Clean. Pío, pío de medio y rotamos a top. Es que jugar con esta botlane es un puto lujazo, tío. Si es que sale en su botlane 2-15, ¿cómo no vais a ganar, tío? Mira en smolde, va 2-1. Es que va fedeado. Es smolde dentro de la pie electric. Eh, yo os digo una cosa. La línea me ha gankeado 250 veces. Que yo haya salido igual de línea es una putísima aberración. Si no, watch replay. Watch replay. Si no llevas esas gafas, te harían menos. Watch replay. Mira, pero si ahora mismo llevas puestas las mismas gafas, tío. ¿Qué dices? Vamos, eh. Tengo un plan. Podemos lidiar aquí. O sea, en medio, digo. 2-3, os creo. O sea, en medio, o sea, en medio, o sea, en medio. Acabamos, tío, madre mía. Tenemos que hacer todo nuestro gameplay, tío. Gran trabajo, chicos. Me lo roba todo, tío. Siempre tiene flash, tío. Ay, 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 ayuda. Por favor, ayuda. ¿Dónde está mi equipo? Qué gameplay, ¿no? ¿Has visto a los jugadores? Mira, ahí hay el barril, para que me sobra. Vale, chau. Tío, tío, le lleva fedeada, parece que no, pero... Va 3-5, perro. Hostia, Sky, 3-4. Hostia. Lo mata y revencito se muere. Lo que juego. Hostia, me acabo de calentar. Me puse sin querer. Queda 1-4. No, no me muero. Bueno, feo. Bueno, feo. ¿R al dragón? ¿R al dragón? Vamos a por él. Buah, lo que juego. Qué locura. ¿Hola? ¿Por qué atraviesa el muro? No, no, no. Viene a la Lilia, eh. Viene a la Lilia. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué buena, Adri! ¡Gracias, chavales! ¡Gracias, chavales! ¡Gracias, chavales! ¡Gracias, chavales! ¡Me dio el jugador, SkyM, bro! ¡Sí, me pagan una ronda! ¡Report this inting bot! ¡Thank you! ¡Gigi! Como diría SkyM, ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Madre! ¡Ay! ¡Madre mía! Cómo aceleramos las partidas en bot, chaval. Qué puta locura, tío. A más 39 puntos. Platino 4, sin más. No seréis Super y Alvarito, ¿no? Más daño que Adri, sin más. Sin más. A ver cómo ha quedado su botlane. Sí. Eh… Report su botlane como… 3-16. Mola. ¡Hostia! Esmeralda 3, tú. Seguimos subiendo. Let's go! Ah, bueno. El top damage es Gragas. Bueno, nada. Un a. Un a. Un a. Un a. Casi. Un a. Gracias por ver el video